...institucional y bueno, la idea es también que la red tenga y desarrolle sus propias capacidades y que podamos manejar el conocimiento e intercambiarlo. Ya lo hemos hecho entre nosotros, miembros de América Latina, y lo estamos haciendo ahora con la África. Muy bien, eso es para rendirles cuenta sobre la existencia de aquello que Alejandro dijo, los mecanismos que son los fondos para la conservación, que aparecieron como una medida para prevenir, ¿no es cierto?, para disminuir los costos de esa prevención. Entonces, este ProFORNAP, su nombre en inglés es Provident Trust Fund for National Parks and Protected Davies, tiene tres funciones principales, colectar fondos, administrarlos y administrarlos bajo la forma de fondos fiduciarios, Trust Funds, y luego canalizarlos para la ejecución de programas y proyectos. Entonces, fíjense que cuando hemos hablado de innovación con respecto a los fondos, lo que hemos, en realidad lo que hemos encontrado que era una de las dimensiones más importantes de esta innovación era que encontramos el mecanismo financiero, que hasta hoy día yo pienso que es el más adecuado para el tema de las estrategias y en general para la conservación, pero que estuvo en uso durante siglos, venía estando en uso durante siglos en el mundo, algo de los ajón, que es el fondo de fideicomiso, el Trust Fund. ¿Por qué? Porque es un mecanismo financiero que permite mantener un capital y acrecentarlo en periodos largos. Y fíjense que todos sabemos que los procesos de conservación requieren también periodos largos. O sea, que desde el punto de vista de las necesidades de conservación, el Trust Fund apareció para nosotros como una verdadera innovación, porque no existía su aplicación para la conservación de la naturaleza en general. Entonces, pero eso requiere determinados conocimientos y determinadas capacidades que hemos tenido que aprender a desarrollarlas y a veces con el tiempo reales, por supuesto. Muy bien, la idea de un fondo como Profornampe es contribuir a la conservación de la biodiversidad, particularmente dentro de las áreas protegidas y en sus zonas de motivamiento, y que para nosotros el origen del Profornampe fue ser un catalizador del cambio a través de la innovación en la gestión de las áreas protegidas. Somos una institución privada, no somos una institución pública. Sin embargo, hemos nacido con la vocación de apoyar los esfuerzos del gobierno y de apoyar los esfuerzos de la autoridad nacional para conseguir aquellos recursos que le den sostenibilidad al manejo de las áreas protegidas, pero al mismo tiempo buscando innovar la gestión de las áreas protegidas para ahorrarle costos, para que la búsqueda de financiamiento no sea solo una búsqueda de dinero, sino que sea también un proceso en el cual le ahorremos costos a la gestión del sistema. Muy bien, entonces ahora les muestro cuál ha sido nuestro esfuerzo de captación de fondos. Entonces comenzamos con un capital semilla en el año 95 que nos donó el GEF, Banco Mundial, del orden de los 5 millones de dólares, 5.2 millones de dólares, y lo que nos dijeron entonces fue, aquí tienen este capital semilla, que es un fondo, lo que denominamos un fondo patrimonial, o un endowment fund, que se dice en inglés. Entonces, es decir, que solo utilizamos los rendimientos obtenidos anualmente y el capital principal queda intangible y en este caso a perpetuidad. Entonces, claro, nos dijeron, aquí tienen este capital semilla, armen un equipo con los rendimientos anuales, ustedes van a cumplir sus costos de operación como institución, de modo que no se distraigan en buscar cómo hacer para pagar los sueldos del personal o del alquiler del local, sino diríjanse exclusivamente a buscar, a apalancar recursos para la conservación. Y como verán, hasta el año 2002 nos habían planteado que lográramos una cartera de 50 millones de dólares y bueno, llegamos casi justo a los 49 puntos, 49. Muy bien, luego viene una segunda etapa, en la que ya, habiendo desarrollado ciertas capacidades y también el reconocimiento de muchos donantes internacionales, pudimos seguir creciendo y hacia el año 2008 ya estábamos en 180 millones de dólares. Este trayecto implicó para nosotros tener que, no solamente desarrollar capacidades, sino como dije antes, buscar innovación. Entonces, buscar recursos financieros internacionales, haciendo innovación, no siempre fácil, y más aún, sabiéndose que había que diversificar las fuentes de financiamiento. Y también comenzamos, otra preocupación que nos compartió Alejandro, también buscamos el apoyo, también buscamos que se embarcara en esta aventura el sector privado, empresarial, las compañías. Esto es un poco el resultado de esta segunda etapa, en la cual Profornampe desarrolló su campaña de captación de folios. Y lo que ven ahora es hasta donde hemos llegado hoy día. Si uno dijera profornampe, ya no puede conseguir ni un dólar más de aquí hacia adelante, con los capitales que tenemos, nosotros estamos en condiciones de poder financiar a las áreas protegidas de mi país con un promedio de entre 8 y 10 millones de dólares hacia adelante, aun si no conseguimos ni un centavo más. Esto, yo diría, no ha sido magia, ha sido un esfuerzo enorme, pero también ha sido la suerte de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Parte importante de lo que hemos captado, yo diría que de aquí alrededor del 40%, se hizo en una coyuntura, en un momento en el país, en el que se estaban desarrollando los denominados canjes de deuda por naturaleza. En general, eran canjes de deuda por desarrollo. Pero entonces nosotros dijimos, ¿por qué no por naturaleza? Y gracias a la cooperación de nuestros amigos alemanes, pudimos darle la vuelta al tema y decir, no solo desarrollo, también conservación es desarrollo. Entonces podemos entrar en ello. Y entonces, a partir de entonces, hablamos de canjes de deuda por naturaleza, y lo logramos con los alemanes. Finlandia también lo hizo, Canadá, luego Estados Unidos. Y en consecuencia, también no todo ha sido, quiero ser sincero, fruto de la capacidad gerencial o de la... de la gran capacidad de, digamos, de fundraising, sino, pues también hace una... fue una etapa favorable, y si hay algo que podría... de lo cual podrían elogiarnos es de haber estado en el momento adecuado. ¿No? Y bien, eso es un poco lo que es la experiencia práctica. Y aquí les voy a mostrar, en esas mismas tres etapas, la cantidad de recursos que hemos ido canalizando para las áreas protegidas. Entonces, ayer estuve en un evento donde se estaba discutiendo acerca de la socialidad financiera, y estábamos analizando que hay, en nuestros sistemas nacionales de áreas protegidas, particularmente en América Latina, hay unos vacíos, hay unos... sí, hay una falta de financiamiento para las áreas protegidas, pese a los recursos que conseguimos. No logramos colmar, ¿no es cierto?, las demandas financieras. Entonces, nosotros hicimos un... lo que se llama un GAP análisis, o sea, un análisis de brecha, de financiamiento para el país. Esto fue hace más o menos unos 4 o 5 años, estaba proyectado 10 años, hasta el año 2016, creo. Lo que encontramos era que en el escenario mínimo, financiando básicamente la gestión de las áreas protegidas, y aún proyectando los recursos, no solo el Profonante, sino los recursos del Estado y otras fuentes, la diferencia todavía, la brecha todavía era del orden de 19 millones de dólares por año, o sea, para el financiamiento básico. Pero si nos poníamos en el... si nos poníamos en el escenario óptimo, la brecha resultaba del orden de los 32 millones de dólares por año. Entonces, lo que descubrimos, pese a lo que había... pese a que nos sentíamos que habíamos trabajado mucho, habíamos conseguido mucho dinero, es que a medida que avanzábamos, nos íbamos dando cuenta que nos faltaba muchísimo. Sin embargo, también nos dimos cuenta de otro detalle, que es el que precisamente, como les decía hace un rato, hice notar ayer en un otro evento. Es que la sostenibilidad financiera y la cobertura de la brecha financiera no es un asunto solo de dinero. No es un tema solo de dinero. Si nosotros tuviésemos, yo decía siempre, si nosotros tuviésemos la lámpara de Aladino, que la frotamos, pedimos que venga el genio, y le decimos, mire, nuestra brecha es 33 millones de dólares por año, por favor quisiéramos solo ese deseo que se cubra. Muy bien, y déselo a Profonampe para que lo administre. Muy bien, de acuerdo. Yo les puedo asegurar que no podríamos, no podríamos de ninguna manera ejecutar eficientemente esa cantidad de dinero. Más aún, nosotros hemos encontrado que nuestro sistema nacional de áreas protegidas, con respecto a Profonampe, con respecto a nuestro fondo, hoy día el techo de capacidad de ejecución está alrededor de los 8 millones de dólares. Por encima de 8 millones de dólares, señores, se acabó la eficiencia y tenemos problemas. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que innovar y no solamente decir hay que drenar recursos financieros, sino hay que hacer otras cosas que se puedan hacer si necesariamente, ¿no es cierto?, y digestar al sistema con la cantidad de dinero que nosotros podemos poner. Y por eso es que Profonampe se planteó, como dije hace un rato, como una institución catalizadora del financiamiento. Entonces, hemos seguido una estrategia. Hemos tenido una estrategia de evolución en donde el tema central es innovación. ¿Innovación para qué? Para limitar los costos de prevención, por un lado, y segundo, para ahorrarle recursos al sistema nacional. Muy bien, entonces, claro, el año 95, cuando recibimos el capital semilla del Jeff Banco Mundial, allí, y la creación misma es Profonampe, fue la primera innovación, como dije antes. Ahí comenzó la innovación. En un segundo momento, a partir del año 98, lo que nos demandaba el sistema nacional era generar recursos financieros, y entonces nosotros dijimos, perfecto, ustedes necesitan recursos para operar, y fue una etapa en la cual fundamentalmente buscamos recursos, pero ¿para qué? Para financiar, ayudar a financiar los costos recurrentes de las áreas protegidas. ¿Sí? Y hasta ahí, más o menos, llegamos, pero ahí nos dimos cuenta, una vez más, que si nosotros pensábamos que teníamos que financiar todos los costos recurrentes de las áreas protegidas, no íbamos a llegar nunca, tenemos que buscar otras formas. Entonces, hay un tercer momento en el que, perdón, antes de este momento quiero terminar diciendo qué otra forma había de generar el financiamiento para las áreas protegidas era haciendo inversiones. Entonces, en la etapa que llegamos, que comienza a partir del año 98, lo que hicimos fue generar inversiones. Entonces, inversiones, ¿de qué tipo? En infraestructura. Inversiones en equipamiento, ¿no? Vehículos, lanchas, motos, e incluso mulas, porque en algunas partes se necesita para, para, este, la, la vigilancia. Entonces, nosotros dijimos, sino centros de interpretación, en ciertos puestos de control, en fin, entonces, con algunas de estas inversiones en aquellas áreas en aquellas áreas que más lo demandaban y que tenían un potencial para el turismo, dijimos, esas inversiones van a servirnos para que las áreas puedan tener justificadamente la capacidad de cobrar por el ingreso. Porque sin infraestructura y sin facilidades era muy difícil. Entonces, ese fue el segundo momento a partir del año 2008. Luego, a partir del año 2002, tuvimos un tercer hito que dijimos, ahorrar costos significa participación de la población que vive en el entorno de las áreas protegidas, participación del sector privado, participación de la sociedad civil. Y esa fue, digamos, la gran apuesta que hicimos a partir del año 2002, que fue desarrollar un modelo de gestión participativa de áreas protegidas. Y en ese modelo, por ejemplo, pudimos promover la creación y la categorización de nuevas áreas protegidas comunales gestionadas directamente por las comunidades nativas, por las comunidades indígenas. Se crearon cinco comunidades. Y luego, cinco áreas protegidas ya como áreas del sistema nacional, que es una forma, que comenzó siendo una forma de hacer participar a la población en la gestión del sistema. Y luego, y luego, pusimos en operación los contratos, por primera vez en el Perú, los contratos de gestión de áreas protegidas con las instituciones de la sociedad civil. Entonces, las instituciones, en vez de pedir permiso a la autoridad nacional para, con algunos recursos, hacer algunas actividades, se dijo, pueden hacerse cargo de la gestión de las áreas protegidas con un contrato suscrito con la autoridad nacional. Comenzamos con tres áreas que fueron en la experiencia piloto a partir del 2002. Y hoy día hay alrededor de doce áreas, doce áreas protegidas bajo contratos de gestión con la sociedad civil. Y finalmente, estamos en esta última etapa a partir del 2010, cuarto hito, que estamos integrando, integrando la gestión de las áreas protegidas a las actividades que se desarrollan en el nivel subnacional y local. Y entonces, estamos desarrollando toda una propuesta de esto que ustedes ven acá, son áreas, las áreas protegidas del sistema nacional, las áreas protegidas de los gobiernos subnacionales y las áreas protegidas privadas. Y lo que hemos hecho desde el punto de vista técnico es encontrar lo que hemos denominado los corredores de conservación y al interior un mosaico de iniciativas de distintas instituciones y de distinto nivel, pero integrándolas con una visión estratégica común. Esto es lo que nosotros ahora estamos apostando. Para todo esto, desde el inicio hemos hecho pruebas piloto y cuando se ha demostrado que un piloto, como en todos los campos en donde se hace primero un piloto, si funciona y se evidencia que es positivo, pasa a formar parte de la función regular de la autoridad nacional. Así pasó con los contratos de gestión de áreas protegidas que hoy día están ya dentro de los procedimientos regulares de la institución. Todo esto lo que busca es, como dice la flecha de abajo, la sociedad financiera y el manejo participativo de áreas protegidas ahorrándole costos al sistema. Por eso es que ya para nosotros, como ciertamente es una tendencia a nivel global, las áreas protegidas ya no son islas y no pueden ser islas. Tienen que estar totalmente comprometidas con su entorno y además no solo eso, sino que también tienen que aportar al desarrollo económico y social de su propio país. Y por consecuencia ya no podemos tener un modelo de gestión que maneja un área protegida como si fuera una catedral donde nadie entra, donde nadie hace nada y solo recauda unos pocos fondos. No, la idea es que las áreas protegidas están abiertas al desarrollo y eso supone también cierta apertura para que instituciones de la sociedad privada, del sector privado hagan sus aportes. Esto que ven acá es el mapa donde estamos hablando, estamos trabajando con los primeros corredores, esto que ven en rojo son los primeros corredores que estamos haciendo como tarea piloto. Muy bien, ahora un ejemplo rápidamente de un acuerdo con una empresa. Se llama el Fondo Paracas. Paracas es una Reserva Nacional Marino Costera que tenemos en el sur de Lima, la capital de Perú, que estamos a unos 250 kilómetros al sur de Lima y logramos hacer una negociación con una empresa que se ubicó, una empresa que hace la que hace la el fraccionamiento del gas y lo pone en barcos y que se ubicó en las zonas de influencia de esta Reserva Nacional de la Reserva de Paracas. Este no es un arreglo por compensación, sino que nosotros negociamos con esta empresa para que ellos sin, muy aparte de las obligaciones que tenían por su contrato de concesión con el Estado, nosotros fuimos y dijimos ustedes que están en el entorno tienen que participar en la gestión de las áreas protegidas. Esta es una Reserva Nacional muy importante, por el momento es la única Reserva Marino-Costera que tiene el Perú y que tiene un atractivo turístico también muy importante. Le dijimos a la empresa tú eres un stakeholder y fíjense que logramos finalmente que nos financiaran con un total de 7 millones de dólares, los cuales se arreglaron de la siguiente manera. El primer año del año 2004 nos dieron 250 mil dólares para financiar las actividades priorizadas por la Reserva Nacional y a partir de 2005 hasta el 2007 se comprometieron a darnos 200 mil dólares por año para financiar esas actividades pero a partir del 2008 el compromiso fue que nos iban a dar un primer capital semilla el Endowment Fund un fondo patrimonial por 3.1 millones de dólares cosa que cumplieron. El año 2003 el próximo año nos van a dar 2 millones de dólares más para capitalizar el primer aporte en el Endowment y el año 2018 culminamos con un millón. En realidad vamos a tener un Endowment Fund un fondo patrimonial de 6.150.000 dólares al cabo de este proceso. Los rendimientos anuales y esto va a ser a perpetuidad los rendimientos anuales se irán para aportar a la gestión del área protegida. Siempre hay posibilidades y siempre yo digo ser sinceros con ustedes a nosotros cuando hicimos esta regla nos criticaron mucho porque alguna gente y algunos colegas consideraban que estamos pactando con el enemigo y en realidad quisiera decirles que efectivamente existen empresas que pueden ser enemigas de la conservación pero decir que todas lo son es una generalización que es vamos a decir un poco abusiva. Hay empresas que sí están dispuestas a hacerlo y también tiene que haber cierta capacidad de las instituciones para poder poner las cosas de una manera clara activista.